ExpoPAC ahora alterna Ciudades Ebe y 2017 es el año de Guadalajara. Participa en ExpoPAC, la exposición más grande de tecnología de procesamiento, envase, empaque y embalaje en Latinoamérica, ahora en Guadalajara. Jalisco, estado sede de ExpoPAC Guadalajara, se encuentra entre las economías más importantes de México, gracias a su alta captación de inversión extranjera, principalmente en la industria manufacturera. Las exportaciones de Jalisco continúan aumentando en diversas industrias clave, y además ocupa el primer lugar nacional de producción en el sector agropecuario. Con más de 30 años de éxito, ExpoPAC continúa buscando nuevas formas de ofrecer a expositores y asistentes la mejor experiencia. El continuo crecimiento de la industria del envasado y procesamiento en las zonas de Occidente y Bajío en México, permite a ExpoPAC llevar a Guadalajara el mismo tipo de recursos ofrecidos en la Ciudad de México. En 2017, ExpoPAC Guadalajara se realizará del 13 al 15 de junio, y en 2018, ExpoPAC regresa a la Ciudad de México del 5 al 8 de junio. ExpoPAC Guadalajara 2017 reunirá a fabricantes y proveedores nacionales e internacionales de soluciones y tecnología que ofrecen servicio y soporte a las industrias y empresarios ubicados en el occidente y Bajío de México. ExpoPAC Guadalajara 2017 ExpoPAC Guadalajara 2017 contará con una amplia oferta de proveedores internacionales exhibiendo en los pabellones de Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia e Italia. ExpoPAC acerca la tecnología a mercados con un gran potencial de crecimiento que buscan soluciones innovadoras de envasado y procesamiento para sus productos. En ExpoPAC Guadalajara, las industrias de mayor potencial en la región encontrarán fabricantes y proveedores de soluciones de envase, empaque y procesamiento para impulsar el crecimiento de sus empresas. Lo más importante aquí es nuevamente ese acercamiento que tenemos hacia la tecnología. Creo que para nosotros el hecho de contar con estos equipos, con estos procesos, seguramente nos lleva a trascender, pero sobre todo a poder conquistar nuevos mercados, que es lo más importante para nuestro gremio. El principal motivo de la visita a ExpoPAC es conocer realmente cuáles son las nuevas tecnologías que hay en los procesos de empaque. Buscar nuevos productos, así como nuevos proveedores, que nos den ese insumo y esa materia prima para contar con los productos que estamos fabricando. Mi objetivo es encontrar maquinaria de alta tecnología y estar siempre la tendencia en el mercado. Yo creo que es un buen espacio para abrir nuevas oportunidades de negocio, para hacer enlaces con empresas que no conoces. Los profesionales que asisten a ExpoPAC Guadalajara ocupan cargos estratégicos en sus empresas y tienen la decisión de compra final. ExpoPAC Guadalajara presentará nuevamente el Espacio para Innovadores, un programa de actualización gratuito con temas de innovación tecnológica dirigido a las industrias con mayor potencial en la región. Las oportunidades de educación y capacitación también comprenden un completo ciclo de conferencias y un congreso nacional organizado por la Asociación Mexicana de Embase y Embalaje. ExpoPAC Verde, el programa que apoya y difunde las tecnologías sustentables de envasado y procesamiento, destacará a los expositores que presentan soluciones verdes o emplean prácticas de negocios sustentables. Todos los expositores son fabricantes de equipo original, fabricantes de maquinaria y ellos son nuestros posibles clientes, puesto que nosotros podemos venderles soluciones adecuadas a ellos. ExpoPAC Guadalajara nos permite acercarnos a nuestros clientes y de alguna forma mostrarles los equipos que mantenemos siempre a la vanguardia tecnológica. La cercanía a los clientes farmacéuticos que hay en el área, que nos visitan, que no acuden a México y acuden aquí a esta ExpoPAC. ExpoPAC Guadalajara 2017, el punto de encuentro de excelente tecnología de envasado y procesamiento para un mercado en crecimiento constante. Únete a los profesionales de envasado y procesamiento en Latinoamérica. Ahora en el centro de exposiciones más grande de México, Expo Guadalajara. ExpoPAC Guadalajara 2017, del 13 al 15 de junio. Tu cita con ExpoPAC en 2017 es en Guadalajara. ExpoPAC Guadalajara 2018, el 14 al 16 de junio. año 2020, a los profesionales de envasado y今日 viven a tark a las gracias espacias. ExpoPAC Guadalajara 2017, el 16 de junio 3 y comp nothing for special de encontro. ExpoPAC Guadalajara 2017, el 14 al 16 de junio. ExpoPAC Guadalajara 2019, el 14 a 15 de junio. ExpoPAC Guadalajara 2018, el 15 de junio.